Muy buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, diario de desarrollo número 9. Hoy vamos a hablar de los mercados nacionales, que es un elemento vinculado a la historia bastante importante durante el periodo de tiempo que recorre el juego y que va a tener su impacto en las medidas proteccionistas que adoptaron ciertos países históricamente como Estados Unidos o la Zolvera en Alemana y las medidas de libre comercio que se vieron obligados a adoptar otros países, como por ejemplo el Japón, cuando se vio forzado a abrir sus fronteras. Bueno, vamos allá. En primer lugar, el mercado nacional es básicamente donde están los bienes comerciales que existen en nuestro país. Este propio mercado va a regular el precio y el coste de los mismos y según tratemos de expandir el mercado nacional, es decir, conquistando nuevos países o integrando otros mercados en nuestro mercado nacional, vamos a ganar acceso a nuevos recursos. De esta manera tendremos acceso también a nuevas capacidades industriales, como acceder a nuevas industrias, a más soldadesca y también a mayor cantidad de bienes comerciales. Le estamos echando un vistazo aquí al mercado francés, que es un poco el que vamos a seguir a lo largo de este diario de desarrollo. En principio lo que nos enseñan es cómo están equilibrados los distintos bienes comerciales. Por ejemplo, parece que estamos nadando con algunos materiales muy baratos, como son los muebles de lujo, la fruta, la carne, la ropa de lujo y el vino, que están bastante bien equilibrados. En cambio, con el resto de lujos, el azúcar en particular tiene un déficit bastante grande, como estamos viendo, bueno, no se alcanza a ver aquí abajo, pero es bastante negativo, porque la imagen está, bueno, imaginaos que es bastante negativo. Y esto afecta también al licor destilado, ¿vale? Como nos falta mucho azúcar, pues tenemos problemas también para producir licor destilado y esto está siendo un problema dentro del mercado francés, ¿vale? Por lo general, cada país va a tener su mercado, es decir, España va a tener el suyo, Portugal va a tener el suyo, pero esto no siempre va a ser así. Va a haber otros países que estén dentro de un mercado, por ejemplo, esa mega formación de proteccionismo alemán, que era la Volvering, pues tiene distintos estados alemanes dentro de ella. Pero va a haber una capital mercantil. La capital mercantil no tiene por qué ser necesariamente nuestra capital, en muchas veces lo va a ser. Pero no tiene necesariamente por qué. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es el acceso al mercado. De esto vamos a hablar más en profundidad en el diario Desarrollo la semana que viene, pero es el valor por el cual cada estado, cada estado local, cada región puede acceder al mercado nacional en mayor o menor medida. Este valor de acceso al mercado está predominantemente marcado, predominantemente determinado por la infraestructura que tengamos establecida en ese estado, en esa región. En cuanto mayor sea o mejor sea, pues mayor acceso al mercado vamos a tener. En este caso es un elemento al que vamos a hablar más profundamente la semana que viene, así que lo dejamos de momento de lado. Nuevamente nos insisten en el que el mercado se rige por la ley de oferta y la demanda, a la que van a estar sujetos todos los mercados nacionales. En función de las órdenes de compra y venta que se vayan produciendo en los mercados, subirá el precio y la demanda de distintos materiales. El ejemplo que nos dan es en primer lugar con grano. Un mayor consumo de grano hará que los comerciantes envíen mayor cantidad de órdenes de compra de grano. Mientras que una mayor producción de seda hará que se pida más seda, se pidan más seda para comprar porque será más barata de comprar. En esta imagen estamos echando un vistazo a cómo son los muebles en ciertas regiones de Francia. Parece que son bastante populares o que están creciendo la popularidad de este bien comercial dentro de lo que es la clase media y la clase baja urbana. Y es bastante probable que el precio en el mercado francés baje pronto en medida de que lo está comprando más gente y por tanto el precio baja. Suponiendo que haya un buen suministro de materias adecuadas, un buen suministro de materias primas, si aumentamos el tamaño de esta industria es una apuesta bastante segura. Tiene pinta de que lo va a comprar más gente si aseguramos que podemos producir todos los muebles que queramos con los materiales que hagan falta, sea madera, por ejemplo, o sea una población la que lo tenga que producir, que tengamos en gran cantidad. Pues si tenemos toda la producción de muebles asegurada podemos invertir claramente en creación de muebles. ¿Por qué? Porque este mismo material, este bien comercial está volviéndose popular. Cuanto más popular sea más gente lo va a comprar y si queremos ganar dinero como estado pues es una buena inversión. Así que ya vemos un poco como en Victoria 3 podemos intentar identificar las distintas tendencias para aprovecharlas a nuestro favor. Idealmente los bienes comerciales van a tener un precio establecido fijo en el mercado. Va a haber como un precio de partida en el Victoria 3 pero las distintas circunstancias que se den en nuestros mercados nacionales van a hacer que este precio oscile debido a distintas cosas. Por ejemplo, si no estamos produciendo ciertos bienes comerciales obviamente el precio se va a disparar porque hay escasez y por tanto es más raro y es más caro hacerse con el producto. En cambio se está produciendo más de lo que se demanda, cada unidad producida se vendería un precio más bajo, etc. Es decir que las distintas fuerzas del mercado van a afectar a estos precios y esto va a ser importante para jugar con nuestros mercados nacionales. ¿Cómo se va a fijar este precio del mercado? Pues va a ser en función de las distintas órdenes de compra y las órdenes de venta que vayan mandando las poblaciones o los edificios. Cuantos mayores cantidades de orden y de venta se produzcan esto va a estar determinado por el nivel de acceso al mercado. Esto ya hemos visto que depende de la infraestructura. Pero en definitiva que va a haber distintos elementos que regulen el precio de un bien comercial dentro del mercado. Si en un estado tenemos acceso pleno al mercado, en este estado se va a estar trabajando con los bienes comerciales al precio estandarizado por el que se supone que debería pagarse. Si en cambio no tenemos acceso completo al mercado, en un estado dado se van a pagar sobre costes y sobre precios. Es decir, que nuestra economía no va a ser tan óptima, no va a ser tan eficiente por tener que pagar esos extras por acceder a un producto o por tener que vender productos que no están encontrando toda la demanda que deberían tener. Aquí estamos viendo un ejemplo de un mercado en Rusia en el que se está produciendo cristal con exceso. Está habiendo también una planificación de acceso al mercado como estamos viendo por aquí, lo cual nos está costando un sobrecoste de unas 45 libras. Y está suponiendo una pérdida bastante importante de población. Esto se debe a que originalmente era bastante barato producir cristal aquí en Orsa, pero conforme se empezaron a disparar los precios se empezó a producir más. Y el hecho de que no sea del todo óptimo se produjo lo que parece ser un cuello de botella. Por lo que muchos de estos productos no terminan de llegar al mercado y no es del todo óptimo construir más cristaleras, más empresas de hacer cristal. Por lo tanto, un poco lo que se debe buscar en este mercado es reducir precisamente o mejorar este acceso al mercado. De modo que empiece a ser un poquito más óptimo producir cristal en Orsa. Siguiendo por aquí, si un suministro se vuelve demasiado, demasiado grande, el precio de venta empezará a ser tan bajo que los productores no podrán permitirse pagar salarios. Y por lo tanto, tampoco podrán mantener el volumen de producción a no ser que empiecen a recibir subsidios del gobierno. Este exceso de suministros no es tan malo cuando los suministros no terminan de llegar. Lo cual realmente lo que está causando es como que faltan suministros. Pero el hecho de que haya un corte de suministros o que falten suministros puede llevar a efectos terribles para todas aquellas empresas en nuestro mercado. Todos aquellos elementos en nuestro mercado que dependen de esos suministros. Lo cual hará que baje un montón la eficiencia de producción de aquellos edificios que estén confiando en estos recursos para funcionar. Estas faltas de suministros, estos cortes de suministros demandan acción inmediata. Y esto puede ser mejor tratado de forma más rápida si expandimos nuestra propia creación doméstica. Es decir, no confiamos en traer recursos del exterior, básicamente, importando de otros mercados o expandir nuestra industria. Siempre son opciones que están abiertas pero que no necesariamente nos pueden dar seguridad para construir nuestra industria sobre ellas. Aquí estamos viendo una empresa de tintes, básicamente no tienen, perdón, es una empresa de ropas, pero no tienen tintes suficientes para funcionar. Lo cual significa que hay básicamente una falta de un recurso en el mercado y por tanto está volviéndose mucho más caro producirlos. Para poderse permitir producir estos bienes comerciales de una manera similar, lo que van a hacer los empresarios, por así decirlo, va a ser recortar los salarios de los trabajadores. Por tanto, los trabajadores van a empezar a ganar menos dinero y en general se ha producido un desequilibrio y una pérdida en general de acceso al mercado de esta empresa. Una de las opciones que nos presentan en esta segunda imagen para solucionar un poco este problema es cambiar un poco el método de producción de esta empresa. Si en este caso estábamos utilizando tintes para producir estas ropas, sin embargo, volvemos a un método industrial previo en el que no estemos utilizando tintes, pues como veis podemos acabar produciendo ropas sin uso de ese material del que tenemos pérdidas o del que nos faltaba y eventualmente conseguir una rentabilidad aunque sea no tan buena como la que podríamos estar obteniendo previamente si todo funcionase bien, pero al menos no perder tanto dinero, salvar ciertos puestos de trabajo, etc. En fin, bastante interesante todo esto. Vamos ahora con un elemento de complejidad que aparece en Victoria 3 respecto a Victoria 2, que esto dicen que normalmente en un Victoria 3 un bien comercial de una unidad se produce, se vende, se comercializa, quizás se refina, almacena y en última instancia se vende, pero es normalmente el ciclo de vida que lleva a un bien comercial. En Victoria 3 esto cambia un poco ya que se produce una sola unidad de bienes y se vende inmediatamente a un precio determinado para todos aquellos consumidores que están dispuestos a comprarla a ese precio. Cuando esto sucede, los precios van a cambiar automáticamente según la oferta y la demanda real que esté sucediendo y el comercio entre mercados se va a ir modelando en función de estas órdenes de compra y de venta. Este modelo es bastante más abierto que el que existía previamente y responde un poco mejor a los cambios económicos que se pueden producir de forma simulada en el juego y también va a tener menos problemas de entrar en fallas sistémicas que podían suceder en juegos anteriores. Por ejemplo, que todo el cemento del mundo acabase encerrado en un almacén en Missouri, que eso pasaba en otras victorias. Y cualquier acumulación en el sistema se representa como dinero efectivo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, a través de las reservas de dinero que hay en edificios concretos o en nuestras propias reservas que podamos tener como país de dinero o como incluso la riqueza de la población. Esto es quizá un poco menos realista, ya que no es como que esté el material existiendo en un sitio concreto como pasa en otras victorias, pero es para evitar problemas que se dirán de faltas de suministros o de ciertos materiales que no estuvieran circulando como debieran hacerlo. Y aquí hablan un poco los nerds de la economía. Yo no soy uno, que he suspendido economía, chicos, lo siento. Como ya han incluido, como ya habrán intuido los fricardos de la economía, si eres uno de ellos, por favor, escríbelo en los comentarios de este vídeo. Esta falta de almacenamiento de bienes implica que en Victoria 3 nos hemos alejado de la oferta monetaria global fija que se introdujo en Victoria 2. La razón principal de esto es simplemente debido a la cantidad de limitaciones que este sistema impone a lo que podemos hacer con la economía del juego. Con el mercado cerrado extremadamente restrictivo y técnicamente desafiante en Victoria 2 y la orden de compra del mercado mundial simplemente no habría sido posible hacer cosas como la sustitución de bienes, las rutas comerciales, los mercados nacionales y dinámicos, el coste de transporte de bienes, etc. Es decir, chicos, que es quizá un sistema un pelín menos realista que en Victoria 2, pero habilita un montón de opciones y de mecánicas que vamos a tener en el juego. O sea, que así de primeras yo diría que es mejor, pero como todo, está ahora que probarlo y jugar con ello. ¿Vale? Creemos que la complejidad, la simulación receptiva y la jugabilidad interesantes agregadas por este enfoque compensan con crecer los que queremos. Bueno, de momento esto es lo de siempre, ¿no? O sea, lo tenemos que creer sobre el papel, veremos qué tal, porque yo de... O sea, realmente es un poco como falso porque llega un momento en el que los bienes comerciales no existen de verdad, pero eso permite que el juego pueda seguir funcionando y habilita como ciertas mecánicas y ciertas opciones que no estaban en victorias anteriores. Entonces, yo de primeras no lo veo mal, pero esto es como todo, ¿vale? Puede que a alguien le siente muy mal esto, pero bueno, veremos qué piensa cada uno. Y aquí finalmente concluyen un poco el diario de desarrollo diciéndonos que, como hemos deducido un poco a lo largo de leer este diario de desarrollo, que básicamente no todos los países tienen su único mercado. Hay países que pueden extender su mercado a otros países, ya sea haciendo los títeres o entrando en un pacto de unión aduanera, pues eso es lo que he dicho, como una especie de política de mercado común. Si alguien quiere rolear la Unión Europea, que sé que hay algún europeísta que me ve, si alguien quiere rolear la Unión Europea, lo puede hacer también, o yo que sé, algún tipo de asociación, yo que sé, se me ocurre la Unión Económica que también hay en Sudamérica, que sé que no están todos los países y tal, pero bueno, podéis rolear que están todos los países y cosas así, ¿no? Como el ASEAN y etcétera. Puede ser interesante, así que al menos, incluso llega un punto que algunos países pueden tener pequeñas parcelas de tierra dentro del mercado de otra persona. Esto es básicamente Hong Kong, Singapur, Goa, este tipo de cosas, es decir, tiene un pequeño puerto en otro mercado, que es una forma de expandir un poco el poder económico que tengamos en un país concreto, ¿no? Como nos podemos imaginar, China está muy pensado para eso, por lo que sea, ¿no? Y bueno, qué mejor ejemplo de todo esto, que la Zolverin alemana, aparece como mercado bruso, me gustaría, sinceramente, que se nombrase a Zolverin, sinceramente. No sé si el mercado británico que se renombrase a la Commonwealth y cosas así, en plan, me gustaría que hubiera un poco de flavor en ese aspecto, por así decirlo. Básicamente es un mercado común que establecieron los alemanes, un tipo de proteccionismo. Desde el punto de vista económico, buena parte de la historia de este siglo se puede explicar desde el punto de vista de políticas proteccionistas versus políticas de libre mercado. Generalmente, en este siglo, ¿vale? Bueno, esto es debatible como todo, pero voy a hablar un poco por encima. La idea un poco es que en este siglo todos aquellos que son países proteccionistas son como los países desarrollados, que no quieren que entren, pues eso, mercados más baratos o mano de obra más barata en sus países, de modo que si ya estaban como en una buena situación económica, pueden de esta manera perpetuarla. Los ejemplos más notorios que se suelen presentar son, eso, principalmente Prusia y principalmente Estados Unidos, en esta época, que suena curioso, ¿no? El decir que Estados Unidos no está por el librecambismo, etc. Pero, sinceramente, Estados Unidos durante muy buena parte de su historia ha sido un país proteccionista y se puede sacar como muchas lecturas de toda esta época, como los países proteccionistas fuerzan a ciertos países a abrir sus mercados un poco porque les salen las narices, como se buscan los monopolios, como se busca literalmente invadir un país por acceder a un recurso en concreto, que es algo como muy representativo de esta época y me da la sensación de que así de primeras tiene como mucho más sentido para mí esto de que funcione por mercados más que por esferas de influencia, que no dudo que la diplomacia tuviera su impacto también y que la va a tener en Victoria 3, pero desde luego que al menos la viabilidad de... o sea, que el juego al menos va a habilitar la posibilidad de hacer estas luchas por mercados económicos y por acceder a ciertos materiales, etc., que pasaron históricamente. Y eso me parece que Victoria 2 lo representaba ciertamente, pero no tan bien como me transmite Victoria 3 que lo va a hacer. Esto es mi sensación, ¿vale? Sobre el papel. Obviamente hay que jugar a todo esto, hay que ver cómo llega, hay que ver muchas cosas todavía de diplomacia, de guerra, etc. Las cosas como son, pero así de primeras, joder, suena muy guapo. Y cómo va a ir variando todo y cómo se va a ir adaptando todo en función de las distintas situaciones, guerras, limitaciones de suministros, porque también hay rutas comerciales, que si te... si cortas una ruta comercial de un país de la que es muy dependiente, puedes crear una crisis económica terrible dentro. Entonces, joder, eso suena muy guapo, tío, sobre el papel, ¿vale? Obviamente, como digo, todo esto va a haber que acabar jugando. Finalmente, eso nos dicen que la semana que viene nos hablarán de la infraestructura. La infraestructura entiendo que viene escalando en función de los edificios estatales, como vías de ferrocarril, como centros urbanos, como puertos, etc. Creo que eso va a ser un poco lo que dictamine la infraestructura. Y eso va a variar el acceso al mercado, que nos va a permitir optimizar mejor cómo conseguimos recursos, etc. En fin, un diario de desarrollo importante, quizá un poco denso, quizá también porque es como economía muy dura y tal, pero creo que más o menos se entiende básicamente eso, que los distintos bienes comerciales tienen sus varianzas de valor en función de distintas ofertas y demandas. Entiendo que esto por un nerf económico puede ser tremendo pajote. Entiendo que hay gente que le puede agobiar un poco, que no le guste tanto el economía, no se le dé muy bien, yo quizá estaría por ahí, pero en cualquier caso suena muy bien, ¿no? Sobre el papel. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.